En octubre de 1939, Lamo Dondup llegó a Lhasa montado en un palanquín amarillo que simbolizaba la elevada posición del Dalai Lama. Bajo la tutela del Buda viviente Raden, quien ejercía la regencia, parecía que este niño de cinco años de edad se había convertido en el nuevo Dalai Lama. Antes, las autoridades del Tíbet se habían puesto en contacto con el gobierno central de la República de China e invitaron al enviado del gobierno a asistir a la ceremonia de entronización. En noviembre de 1939, el presidente del Comité del Gobierno de la República de China para asuntos sobre Mongolia y el Tíbet, Wu Chongxin, llegó a Lhasa y fue recibido solemnemente. Debido a que el Buda viviente Raden ya había decidido el niño reencarnación del Dalai Lama y su nombre religioso, la ceremonia de la elección a través del vaso dorado llamado Bemba no era necesaria, por lo que solicitó omitirla. Después de confirmar los detalles, Wu Chongxin se mostró de acuerdo con dicha solicitud. Música El 5 de febrero, el gobierno central de la República de China aprobó oficialmente la petición del Buda viviente Radeng. Dispensó al candidato de la ceremonia de Ben Bá y declaró al amo Dondup como decimocuarto Dalai Lama. Seguidamente, las autoridades decidieron organizar la ceremonia de entronización del decimocuarto Dalai Lama en el gran pabellón oriental del Palacio Potala. De esta manera, el niño reencarnación, Lamo Dondup, se convirtió en el Dalai Lama Tengjing Yatsu. A partir de aquel momento, ese niño proveniente de una familia de campesinos se convirtió en la persona con mayor posición social y religiosa del Tíbet. Fue rodeado por grupos de nobles y ancianos que apoyaban el antiguo sistema. Una vez elegido máximo representante del régimen feudal tibetano, podía disfrutar personalmente de las ventajas que dicho régimen le ofrecía. Las autoridades le otorgaron numerosos feudos, con lo que su familia pasó a formar parte de la aristocracia local. En cuanto a él mismo, empezó a disfrutar de unos privilegios anclados en el medievo. El líder de la teocracia Ellos debían educar cuidadosamente al líder de la teocracia. Había un conjunto de normas muy estrictas. Reglas para la hora en que debía levantarse cada mañana. Qué hacer posteriormente y reglas para cada minuto hasta que llegaba la noche. Todo estaba estrictamente preparado. Tenía dos profesores, dos clases de los libros sagrados y al menos cuatro asistentes para el estudio. Cada uno de ellos tenía sus responsabilidades que no podían ser tomadas a la ligera. El joven Dalai Lama solo podía estar en algunos lugares, como Norbulinka y el Palacio Potala. Con este estilo de vida, se la mantenía separado de la sociedad. Con este estilo de vida, se la mantenía separada de la sociedad. En el Tíbet de aquella época, la mayoría de los niños nacían y vivían como siervos. Crecían rodeados de hambre, frío, temor y sin ningún tipo de fe. Debido a las malas condiciones de vida, muchos niños fallecían de hambre, enfermedad y accidentes. Si, con suerte, llegaban a mayores, los niños ya tenían que empezar a trabajar. Al estar mal alimentados, no podían aguantar trabajos tan duros. Además, si los jefes consideraban que eran perezosos, les pegaban con palos o incluso con piedras. Seixing es una hermosa aldea de 72 kilómetros de Lhasa de donde era originaria la familia del Dalai Lama. Actualmente, los niños de dicha aldea viven muy felices. Sin embargo, hay ancianos que todavía tienen recuerdos horribles de su niñez. Décadas atrás, un grupo de siervos se escapó huyendo de esa vida tan dura. Chuoma Yuchen y su hermano menor Chun Pei Ran, adolescentes en aquel entonces, y también participaron en la huida. En aquel entonces, la gente de Seixing vivía una vida inhumana. Hacían que la gente de Seixing trabajara incluso en la noche, a excepción de un pequeño descanso cerca de la medianoche. Teníamos que trabajar hasta altas horas, levantarnos muy temprano por la mañana. Los señores esclavistas vigilaban nuestro trabajo en cada momento. Estábamos tan cansados que a menudo nos dormíamos en pleno trabajo, incluso a veces perdíamos el apetito. En el Tíbet de aquel entonces existían dos mundos diferentes. Los señores esclavistas no prestaban ninguna atención al resto de la población, como si no existieran. Vivían satisfechos con su posición. Esa gran diferencia social era producto del sistema de siervos y unas fuerzas productivas atrasadas. Los señores esclavistas que apoyaban dicho sistema deben ser considerados los responsables de esa desafortunada situación. Incluso en la época medieval, en la Europa teocéntrica, los sistemas feudales no eran como los del Tíbet. En el sistema tibetano esto era típico. Alguna gente era muy pobre y tenía una vida dura, pero eran muy religiosos. Esperaban vivir bien en la siguiente vida, pero en realidad no podían. ¿Por qué? Porque el sistema lo tenía establecido así. Algunos investigadores en Occidente han olvidado los efectos que el sistema tuvo en su sociedad de edad media. Ellos no entienden claramente, han olvidado o simplemente ignorado esa parte de la historia, pero hablan sobre la forma en que resolvimos el sistema de servidumbre en el Tíbet. Eso es realmente injusto. Realmente injusto. El interés de Occidente por el Tíbet no es un fenómeno reciente. No obstante, ha sido en el último siglo que su interés ha ido más allá de solamente desarrollar nuevas parroquias. El Imperio Británico era el país más poderoso de aquella época. Los gobernantes británicos en la India colonial tenían una política extremadamente precisa y firme, cuyo objetivo principal era evitar amenazas en las fronteras de sus colonias. Según estos principios, era necesario establecer una zona de influencia controlada por el Reino Unido. Por lo tanto, el Tíbet, situado en la frontera nororiental de la India, debía ser independiente, mantener relaciones amistosas con la India colonial y estar controlado por el gobierno británico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!